Música Nací en mi pecho el calor de un amor santo Nunca me faltes amor, te quiero tanto Los milos de mi existir son las delicias Que yo podría vivir sin tu cariño Nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo juro Que nunca me falte el calor de tus besos Porque sin ti yo me muero Nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo juro Que nunca me faltes amor de tus besos Porque sin ti yo me muero Nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo juro Que nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo juro Que nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo juro Que nunca me faltes amor, a mi Dios yo se lo juro Porque sin ti yo me muero No, 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 no Gracias por ver el video.